Hoy vamos a hablar acerca del comienzo del tercer militarismo y del advenimiento del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro desde 1930 a 1933. Vamos a abarcar tres años de acontecimientos y hechos en la historia del Perú. Ya hemos hablado del gobierno de Augusto Bernardino Leguía durante los años 1919 hasta 1930, cuyas irregularidades que se dieron durante su mandato de Leguía, además de los vicios que acontecieron su gobierno, todo esto provocó que lo sacaran de poder. Lo agarraron y lo llevaron a la cárcel preso, a la penitenciaría de Lima. ¿Pero quién lo llevó preso y lo sacó del poder? Nada más y nada menos que el señor que estamos viendo en pantalla. Estamos hablando del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Este personaje abre la puerta de ingreso al tercer militarismo. ¿Y por qué digo militarismo? Porque estos periodos que han sido tres a lo largo de la historia del Perú, precisamente tiene cada una de sus particularidades. El primer militarismo se dio luego de la batalla final de Ayacucho. Aquí los caudillos que lucharon por la independencia, tomaron el control absoluto y se disputaron el poder político del estado peruano generando anarquía. Durante el segundo militarismo, que ésta se produce después de la guerra con Chile, y ésta fue la causa que impulsó que el caudillismo apareciera en el Perú y con él este segundo militarismo. Y el tercer militarismo se da después de sacar del poder nada más y nada menos que a Augusto Beleguía. Entonces, el tercer militarismo es un periodo en el que los gobernantes son netamente militares. ¿Y cómo se originó este tercer militarismo? Ahí vemos la foto original del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro en un mensaje a la nación en agosto de 1930 y con el respaldo de los grupos de terratenientes en el sur. El comandante del ejército peruano, Luis Miguel Sánchez Cerro, dio un golpe de estado al presidente Leguía autoproclamándose gobernante del Perú. ¿Qué quiero decir con esto? Que este personaje entró al poder no por la puerta, sino por la ventana, dándole golpe de estado, encerrando a Leguía en la cárcel. Y dicho sea de paso, Leguía se convertiría en el primer presidente que va a morir estando preso. ¿Cuánto duró el tercer militarismo? 26 años. Los gobernantes que acontecieron desde 1930 hasta 1956. En 1930, Luis Miguel Sánchez Cerro le da el golpe de estado a Leguía. Sánchez Cerro gobernaría desde 1930 hasta 1933. Debería o debió haber gobernado más tiempo de repente, pero lo asesinaron a balazos. Muere Luis Miguel Sánchez Cerro en 1936 y fue asesinado por una prista de nombre Abelardo Mendoza Leiva. A la muerte del presidente Sánchez Cerro va a subir otro gobernante militar y ese gobernante militar va a ser Óscar Benavides. Él continúa desde 1933 hasta 1939. Y luego de ese año, Benavides convoca elecciones y va a ganar las elecciones, sería el siguiente gobernante, Manuel Prado Ugarteche, que estamos viendo en pantalla. Luego de 1945, Manuel Prado Ugarteche convocará a elecciones donde sale ganador el doctor José Luis Bustamante Rivero, aquel que dio a conocer las tesis de las 200 millas marinas en el Perú. Pero luego de algunas irregularidades durante su mandato, que va a cometer precisamente Bustamante Rivero, va a ser sacado del poder, nada más y nada menos que por otro militar de nombre Manuel Apolinario Odría. A este gobierno de Odría se le va a conocer como el Ochenio, ya que va a estar en el poder durante ocho años. Entonces aquí tenemos la lista de gobernantes de este tercer militarismo. Luego de estar en el gobierno, Sánchez Cerro es obligado por la Junta Militar de aquel entonces a convocar elecciones para que él también se presente como candidato. Electorales del año de 1931. En las elecciones de 1931, de los cuatro candidatos que participaron en estas elecciones, sólo dos eran los más populares. En una esquina estaba representado el partido Unión Revolucionaria, que se encontraba al mando del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Y en la otra esquina, representando al partido aprista peruano, se encontraba Víctor Raúl Aya de la Torre. Estos dos partidos poseían distintas ideologías. Por un lado, la Unión Revolucionaria proponía una política más conservadora e influenciada sobre todo por el fascismo italiano, pues sus militares se vestían de la misma forma como lo hacían los camisas negras de Benito Mussolini. Además, el partido removía sentimientos con sus discursos nacionalistas y religiosos a la vez, pues contaban con el propio credo serrista. El APRA, por su parte, no se quedaba atrás, puesto que Aya de la Torre era considerado uno de los mejores oradores del Perú. El 23 de agosto, el APRA organizó una conferencia política en la Plaza de Hacha, donde acudieron 30.000 personas, que tuvieron que pagar una entrada de 30 centavos para poder escuchar el emocionante discurso de Víctor Raúl Aya de la Torre. Con respecto a la alta clase peruana, los grupos económicos apoyaron a Sánchez Cerro considerándolo el mal menor, puesto que la ideología antiimperialista del APRA se oponía a sus intereses económicos. Es por eso que Sánchez Cerro se convirtió en el candidato preferido de los sectores conservadores. De esta manera, el 11 de octubre de 1931 ocurrió que se llevaron a cabo las elecciones. Tenemos que resaltar que las mujeres y los analfabetos tenían prohibido votar en esos tiempos. Después del conteo de votos, el resultado fue el siguiente. Sánchez Cerro obtuvo 152.062 votos en total, mientras que Aya de la Torre obtuvo 106.007 votos. El ganador indiscutiblemente fue el comandante Sánchez Cerro. Pero ante este hecho, el APRA denunció un fraude electoral, indicando que no se contaron 50.000 votos de sus militantes y que luego fueron declarados nulos. Esto encendió la chispa revolucionaria del APRA y comenzaron las protestas, sobre todo, en el norte del Perú. Aquí, los apristas declararon a Aya de la Torre presidente moral del Perú. Ante esta rebeldía, Sánchez Cerro va a crear una famosa ley. Esta ley se denomina la Ley de Emergencia, que prohibía las reuniones políticas. Con esta, se clausuró el local central del APRA. El 29 de febrero, se deportaron a 23 congresistas de la bancada atristas, con el pretexto de que estaban planeando un complot para asesinar al presidente. Unos días después, el 6 de marzo, el presidente llegaba a la iglesia de Miraflores para escuchar su misa dominical. Al cruzar la puerta, un joven atristista de tan solo 18 años, llamado José Melgar, le disparó en la espalda. Melgar huyó de la escena, saltando de las bancas de dicha iglesia, pero fue detenido por un policía en un jardín cercano. Milagrosamente, el presidente se salvó, pues la bala impactó en su estuche de lentes, que se encontraba en la parte inferior de su espalda. Se sentenció a pena de muerte a José Melgar. Pero unos días antes, el Colegio de Abogados y la Unión Católica del Perú, marcharon para impedir la muerte de Melgar. De esta manera, el presidente se apiadó de Melgar, y le cambió la sentencia por 20 años de prisión. Desde ese momento, Víctor Raúl se convirtió en la persona más buscada por el gobierno, y un mes después, se logró su captura. Él fue encarcelado en el Panóptico de Lima, en una celda con las peores condiciones, lo que quebrantó su delicada salud. En respuesta a estos hechos, un tal un día, un 7 de julio, en la ciudad de Trujillo, 190 hombres liderados por el Búfalo Barreto invadieron el cuartel Odónobal. Barreto murió apenas comenzaba la batalla. Los rebeldes llegaron a la plaza, saquearon una comisaría, y proclamaron al hermano de Víctor Raúl, Agustín Aya de la Torre, como el líder máximo de la rebelión. Todos los trujillanos se pusieron su camiseta aprista, y empezaron a construir trincheras, pero de nada les sirvió, pues el gobierno decidió bombardear la ciudad. La ciudad de Trujillo quedó totalmente destruida. Mientras Agustín Aya de la Torre escapaba hacia la sierra, cientos y miles de apristas que sobrevivieron al bombardeo, fueron capturados para luego ser fusilados en las ruinas de Changchán, cuando el 1 de septiembre. Un grupo de militares de Loreto invadieron Leticia, ciudad que había sido entregada a Colombia durante el gobierno de Leguía. Todo Loreto protestó para que Leticia vuelva al territorio peruano. Los colombianos se negaron, y ante este hecho, Sánchez Cerro no dudó, y el 30 de abril, convocó, ¿cuántos? 30.000 soldados para que viajen a Leticia. Además, convocó al general Benavides para que lidere a estos soldados. El general aceptó y le ordenó al crucero Grau viajar por todo el río Amazonas, hasta llegar a la zona de conflicto. Todo estaba listo para un gran desmadre. Los soldados se reunieron en el hipódromo de Santa Beatriz, lo que hoy es el actual campo de Marte. Sánchez Cerro llegó a las 9 de la mañana para pasar de vista a las tropas. Después de un largo desfile, el presidente se retiró a la 1 de la tarde. Se subió a un hispano suizo, a pesar de que atrás había un Cadillac, cerrado y blindado. El presidente le ordenó al chofer avanzar despacio para saludar a la multitud. En ese momento, Abelardo Mendoza Leiva rompe la fila de policías, se apoya en el auto y dispara tres tiros por la espalda del presidente. El chofer aceleró el vehículo, lanzando a Mendoza al suelo. Los militares que venían en el auto de atrás salieron y dispararon a Mendoza sin piedad, pues murió de 16 balazos. Sánchez Cerro fue trasladado inmediatamente al hospital italiano, pero lamentablemente, él llevó cadáver. Hablemos ahora acerca de la situación económica que va a afrontar Luis Miguel Sánchez Cerro. Debido a la crisis del año de 1929 en Estados Unidos, nuestro país no se quiso quedar atrás. El Perú dijo, no, esto no puede pasar acá. Nuestra economía tiene que mejorar, tiene que haber un sustento económico, tenemos que mantener nuestra economía. Por esta razón, el presidente Sánchez solicitó que venga al Perú una misión de expertos economistas, de expertos en la materia económica. Esa misión que vino el Perú para capacitar a los miembros del BCR, para capacitar al gobierno y sus ministros, va a ser conocida con el nombre de Misión Kenmerer, que va a estar integrada por expertos economistas en el mundo. Es más, se logra estabilizar gracias a esta misión, la moneda peruana, el Sol de Oro. ¿Y por qué razón se logra estabilizar? Nuestra moneda sufre una denominada anomalía, y esa anomalía que se presenta en la moneda en Perú, a lo largo del tiempo, ha sido la devaluación, que es la pérdida del valor. Y por esta razón, en el Perú y en el mundo, cuando una moneda pierde valor, la cambia. Y el Perú, a lo largo de su historia, ha cambiado de monedas. Durante el gobierno de Luis Sánchez Ferro, se estableció el horario de verano para obreros y empleados. Se estableció además el 1 de mayo como día de descanso, y sobre todo, un descanso completamente pagado, pagado por el Estado peruano, remunerado así al trabajador. Vemos además, que durante el gobierno de Luis Sánchez Ferro, se va a derogar la ley de conscripción Vidal. Esa ley, que la aprobó el presidente Leguía anteriormente, en donde se obligaba solo a los indígenas a trabajar en las infraestructuras y carreteras del Perú. Solo los indígenas. En cambio, los criollos y la gente de raza blanca estaban exonerados de ello. Razón por la cual, Luis Sánchez Ferro lo consideró injusto, y por lo tanto, él va a derogar esta famosa ley de conscripción Vial. Otro aspecto importante, es que se disuelve la CGTP. ¿Y qué cosa es la CGTP? Es el Sindicato General de Trabajadores de nuestro país. Se disuelve debido a las protestas que se iban a tener o presentar durante el gobierno de Luis Sánchez Ferro. Aquí vemos el periódico del comercio de aquella fecha. El comercio es el diario más antiguo del Perú, donde se promulga, se da a conocer, la promulgación de la Constitución de 1932. ¿Por qué el presidente Sánchez Ferro promulgó una nueva Constitución? ¿Por qué cambió la Constitución de 1920 y promulgó esta Constitución de 1932? Porque esta Constitución no va a permitir la reelección. En cambio, la de 1920 y sus arreglos, el presidente le guía, va a ser reelegido y reelegido. Por eso es que duró 11 años en el poder. Y va a ser más, pero Sánchez Ferro lo sacó del poder. Entonces, la Constitución de 1933 va a ser una posición que no va a permitir la reelección de un presidente en el gobierno. Hoy, la Constitución de 1993 no permite la reelección del presidente y tampoco permite la reelección de los alcaldes. No permite la reelección continua de los alcaldes en el gobierno local. Una rebelión de marineros en el Callao el 7 de mayo de 1932 fue reprimida cruentamente y tras ser sometidos a una corte marcial, fueron fusilados ocho marineros ante la presencia del ministro de gobierno, Luis Flores. A raíz de esta sublevación, fue clausurada la Universidad Nacional Mayor de San Marco, pues se vinculó a los estudiantes con la propaganda subversiva que alentara a los marineros a rebelarse. En la Constitución de 1931, en su artículo 86, gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir y en las elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o que hayan llegado a su mayoría, podían ejercer este derecho que hasta el día de hoy sigue vigente. Finalmente veremos que se continuó con la pavimentación de la carretera central, así como el inicio de la construcción de las diferentes vías, la de Huánuco a Pucalpa, que se va a culminar en 1943, las carreteras de Huánuco y de la frontera de Puno, y otros caminos que se fueron construyendo en la costa, como el de Paita Piura, el de Suyana Tumbes y el de Talara Atumbes. Entonces estas han sido algunas de las principales obras y sucesos que se dieron durante el mandato de el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Muchas gracias por tu atención, nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Hasta la próxima chicos.